Ah, caray, oí una gasera. ¿No es ahí? No. ¿Dónde está el gas? A lo mejor si hay un trasero de la calle. ¿Mexican restaurant? ¿Será para la izquierda y yo le di para el trasero de la derecha? No. Paramos a limpiar el vidrio porque vean qué horrible se ve. No es cierto, venimos aquí al Rabobank. Almanco del Rabobank. Miren, aquí se llama Rabobank. 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 Rabobank, Rabobank. ¡Qué bonito! Y allá en nuestro rancho nada. Miren, parece esta casita como de joven. Y todo está completamente lleno de neblina. Es un poquito asustoso esto, como da miedo. Sammy, no mi amor, acabamos de comer. Acabamos de comer y Sammy me está gritando, mamá, vamos a comer en alguna parte. No, me parece que me metí aquí para dar la vuelta a la izquierda. Ah, ¿tú también viste a una gacera? Sí, decía, estaba el iconito de gas. A ver, vamos a leerle allá. Aquí puedo ver. Take the next left onto Main Street, then turn left onto Cambria Drive. No, no, ya lo vi, ya está. Ah, ok. Sales de acá de la derecha después de este carro gris. Vámonos. ¡Hasta! Mira, está haciendo frío. No les miento. Esa muchacha trae una, una... Trae un suéter todo. Ah, sí, una señora. Traía una chamarra con los que están nevando. Wow, mira esas casas de allá arriba. Ah, son departamentos. Vamos, puedo ver balcones. Bueno, vamos a limpiar esto. Ya no quieres hielo. Nombre. Oh, sí. No te crees. Allá hay gasolinera allá detrás. Cambria West. ¡Wow! Él le dice, ¿qué es este pueblo? Froggy's. Ranitas. Qué bonito está aquí. Coffee. Ice cream. ¿Quién come nieve en este invierno terrible? Wow. Es un sueño este lugar. ¡Vámonos! 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 Es una completa belleza. No tengo ni idea. Yo no lo tengo para tener mucha gasolina, pero... ¡Cuidado! Las casitas están preciosas. Obviamente este es un negocio. Dice Marketplace. Old Cambria. Y vean qué preciosura. Me imagino que esta antes era una casa. Y miren, ya llegó el limpiavidrios. Qué bueno, porque en verdad se miraba horrible. Vean todas estas manchas de insectos que traemos. ¡Pobrecitos! A ver, sell up to 50% off. Venden suéteres. Yo creo que la gente se les olvidan. Miren, ahí, eso que están viendo ahí, son cajas de puros suéteres. De puras sudaderas, creo que les dicen. Y souvenirs, todo esto. Milkshakes and smoothies. Delicious. Bueno, eso dice el letrero, ¿eh? Es muy pintoresco este lugar. Vean, ese pájaro está gritando. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡David! ¡David, ahí está! ¡Sammy, Dania! Miren por la ventana afuera en la casa esa. Do you see what's screaming on top of there? ¿Qué es? Seagulls. Son gaviotas. ¡Adiós! Les quería leer un comentario donde el video dice Nadie envía pacas a México. ¿Por qué? Alguien que se llama Luis Ángel Rubira Cruz me deja un comentario que dice Dios mío, qué chistosa eres. Mejor vamos a hacer un show. Yo seré tu representante. Gracias por sus consejos. Muy bonita pareja. ¡Iralo! Vio burro ensillado y de volada, ¿verdad? Y que siga el viaje. Pónganse el cinturón otra vez. Oye, de no haber sido por limpiar el vidrio nos hubiéramos pasado ese pueblo precioso. ¿Mamá, te ves, papá? ¿Ves? Por eso no lo había limpiado. ¿Mamá, te ves, papá? Sí, papá. No, mi amor, ya lo tiene puesto. Vean cómo se ve todo allá. ¡Ay! ¿Qué mucho se ve? Mira eso. ¿Qué dice? El Polibri Spa Hotels. Es un spa. Pero mira ahí, mira cómo se ve. ¡Wow! ¡Ese de ahí es el sol! ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, lo veo ahí. Ahí está el sol. Les presentamos el sol, el sol, ¿cómo se llama? ¿Nubleado? No. ¿Nubleado? Con neblina a través de la neblina. ¿Nublineado? ¿Neblineado? Neblineado, sí. Ahora sí, vámonos. ¿Qué funny wolf keep sign? ¡I'm your friend! ¿I'm your friend? Ajá. Sammy me asusta. Se hace borrara. Miren cómo lo dejaron los zancudos. ¡Ay! Es karateka el niño. ¡Oye! ¡Oye! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oye, oye! Bien juguetón el Sammy. Vámonos, mi reina. La Dania le di la chamarrita y ya no se la quitó. Veanla. Y le digo desde hace rato, quítatela, Dania. ¡No, no, mamá! ¡Es mía, es mía! El David va a volar su drone. Y yo me voy a bajar. ¡Ah! Ven qué desastre traemos ahorita. Todo tirado por todos lados. Y es porque no hemos parado a acomodar el carrito. Y el David que lo sube arriba de la cama. ¡Ay! Nos va a caer una pulga un día de estos. Dejen, cierro la puerta y me salgo. Mi reina, también te agarraron los zancudos. Parece que te dejaron cuernos. Dania, eso no lo he lavado. ¡También, también! ¡No me hace caso! Te encantó, ¿verdad, Dania? ¡Ah! ¡Oh, madre mía! No, pero voy muy lento. Voy como gato. Gato espinado, así de puntitas. ¡Ah! ¡Oh, Sammy, quédense atrás! ¡Ah, muy fructosa! ¡Viste que hay un bonita! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Esto es una pesadilla. Pero a la vez es un sueño. ¿Lo ves, David? Ya. ¡Párenme! ¿Qué? Ya. ¡Oh! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y miren todas las suculentas que hay aquí. Mi mamá. Esto sería un paraíso para ella. Iba a decir. ¡Ve todas estas plantas, hija! Ayúdame a sacar unos poditos. ¡Wow! Y hasta donde el ojo, ¿eh? Hasta allá llega. Oigan, se ve allí como... Ah, no. Ya sé qué son. Son algas. Algas. Luego de ahí me agarran de bajada. Cuando digo algas, ya me han... No, dijo tal cosa. Vean. Está repleto allá en el centro. Y el drone del David. David, que se te fuera cayendo. ¿Te vas a meter por él? Sí. Ajá. No, ya. I Hagana. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que ahí hay algo. Mira. No, eso es una piedra. No, yo vi algo ahí que botó agua. Aquí, aquí, ¿verdad? Aquí en esto de aquí, ¿lo ves? ¿Pero ya te hice cuenta que sí es una piedra? Ahí, yo digo ahí. Vamos a ver. No, allá se hubiera movido. Daria, ¿para cuál lado? ¿Ves ahí como que se ve como una mancha rara ahí como amarillenta? Sí, yo creo. Ah, por ahí estaban. Guau. ¿Y viste el agua volar arriba? Ajá. ¿Y lo grabaste con el drone o no pudiste? No, es que lo tenía bien lejos. Yo tenía una muchacha corriendo así. Ajá. Ajá. ¿De huele? ¡De huele! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Ahí se está ahogando. ¿Qué? Ajá. Y luego... ¿Dónde estás hablando inglés? Sí, sí. Bueno, creo que sí. Ajá. Hágase un lado porque nos está viendo el drone. Creo que son algas, David, eso que está ahí. A ver, Dani, hay que seguir viendo. No sé, mi amor. A lo mejor ya se fue con su mamá. No sé, no sé, no sé. Keep on looking through the ocean. ¿Es la primera vez que veo un whale? ¿Viste el whale o solo el agua? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, está bien frío aquí afuera. ¿Vamos a volver al aire, mamá? Sí, mi amor. Ay, gracias, preciosos. Los dos me abrazaron luego, luego cuando dije que tengo frío. Mamá, tengo uno. Ay, Sammy, estás congelado. No sé si alcanzan a ver, pero se vino como una neblina del mar, del océano hacia acá. Y miren ya cómo está dejando aquí el valle. Si alcanzan a ver cómo lo está. Pues no sé cómo se puede decir. ¿Nublando? Sí, la... Pero miren, nada más. Ahorita el día les grabó cómo se veía. Clarito. Pero miren, ahora ya la neblina está aquí. Vamos, van vueltas como loco. Ya nos vamos de aquí, ya nos encerró la neblina. Como pueden ver, está totalmente oscuro. ¿Qué onda que se ve ahí? Ah, la antena de eso. Somos la neblina ya. Sí, ya estamos dentro de ella. Nos encerró. Y habían varios carros y salieron patinando. Bueno, no literalmente, ya saben. Ya saben cómo me encanta agregarle salsa a los tacos. No salieron patinando. Se fueron, pero se fueron rápido. Pero es más divertido decir, salieron patinando. Híjole, se vio súper bonito como de repente todo se empezó a llenar de neblina y nos cubrió. Empezó a levantarse del mar de pronto, ¿verdad? Lleño del mar. Eso como una enfermedad mortal. Ándale tú. Somos bien exagerados tú y yo. Enfermedad mortal saliendo del mar. Ay, mira que hay unos valientes. Qué bueno que me regrese. Miren unos bistecs ahí. Unas vacas, pues. Unos bistecs paseando, ¿verdad? ¿Estás impresionado? Nunca en mi vida había visto una vista o un escenario así como este. No, ¿verdad? Ni yo. Está hermoso. Es que me dice David ahorita que le duele la cabeza y le dije, ándele, ándele, algo estás pagando. Pero sí es cierto, el otro día la maroma de Nacho Libre que me eché yo. Era como de luchador. Me la metí ahí bajando el río. No me eché una maroma. Pero hubiera estado bien gracioso si sí. Sí me estuviera carcajeando, ¿eh? Aunque, ah, ahorita todavía me duele un poquitito en las manos. Pero es cosita de nada. ¿Qué vas a hacer? Dime todo, dime todo de tu vida. Estoy interesada en tu vida. O sea, este, les quería enseñar rapidísimo qué fueron las cosas que compramos dentro del Goodwill. Lo último que agarramos. Ya fueron viendo todo lo que iba agarrando. Ah, y otra cosa. Les quería grabar más ahí dentro. Ya saben que me encanta andarles enseñando todo lo que veo. Pero ese Goodwill, no les miento, estaba ahí dentro. Que hervía de gente. No, ya se van a dormir ustedes. Gracias, gracias, gracias. Mil millones de gracias a mi hermana Abby. Sí, porque hagan de cuenta que me dijo, es un pueblito así como medio hippie. Y yo, eh, y ja, 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 le dije en la tarde. Ya llegué a casa, entonces. Me gusta, la verdad, me gusta ese tipo de cosas. Entonces, le digo a David ya que íbamos. Íbamos de rumbo a la tienda del dólar por hielo y después a comprar agua. Nos desviamos y el día se hizo un revoltijo. Íbamos parando, queríamos. Íbamos viendo todo lo que queríamos. Y déjenles enseño, ahora sí. David andaba buscando, ya saben, un asador pequeño portátil. ¿Te has arreído? ¿Te doy la espalda todavía? Al David lo agarró la chiripio cagacho. Y miren, andábamos dentro del Goodwill. Y vean, vean lo pequeño que está. Es por la marca Pyramid. Mírenlo. Portable Grill Set. Y de repente, cuando iba caminando, yo, ojo de águila, porque no me la podía creer. Ya lo usó alguien, David, dentro del grugo, cuando se lo llevé, David ya estaba pagando. Ya habías terminado de pagar, ¿verdad? ¿Por qué traes mis lentes? Quítatelos, no es gracioso. ¿Por qué no es gracioso? Ándele, qué bueno que se le torzan los ojos. En México hay una creencia que cuando uno está haciendo viscos, así ya saben que uno torce los ojos, dicen que si te pega un aire, que así te quedas por siempre. Ahorita que te los pongas, te voy a echar aire. Rápido, le voy a prender al abanico porque eres loco. Ahorita no me he dado la tarea de revisar cuánto es lo que cuesta. La voy a buscar en el internet. Y si la logro encontrar la exacta, les voy a dejar un screenshot, una captura de pantalla para que la vean. O les voy a dejar el link en la parte de abajo si es que lo logro encontrar en línea, por si de repente alguien se le ofrece. Entonces, habíamos buscado algo así por mucho tiempo y todas las otras que habíamos visto eran así como que gorditas, pero esta es colapsable. Entonces, mil veces mejor. Ya saben que nosotros necesitamos todo el espacio posible. Entonces, venimos súper felices. Bueno, lo próximo que agarramos fue... Esto también no lo alcancé a grabar. Era de salida. Allá en la salida tienen un montón de cosas. Tienen como una mesa llena de cosas. Y esta era una de las mochilas que estaban ahí. ¿Por esta cuánto pagamos? Trece. ¿Trece? Trece dólares. Y esa es la marca Low Pro. Y estas las encontré que las estaban vendiendo en Best Buy por $69.99. Más, obviamente ya saben sus taxes. Son $70 más aparte lo que sea de taxes. Súper, súper ganga. Y esta es una mochila para poder acarrear todo lo de las cámaras. Y el otro día yo le comentaba a David como que de repente se siente un revolvedero cuando ando tratando de grabar. Porque es como... David, ¿me ayudas con esto? David, ¿dónde dejaste tal pieza? Y creo que ya esta pieza pues nos va a servir muchísimo para ya poder acarrear todo el equipo de las cámaras que andamos usando. Les voy a ser sincera. Yo no le sé mucho a las cámaras. Entonces, yo nada más necesito que David me lo deje en el mismo setting. Ay, ¿qué se escuchó? Mi celular. Ah, muchas gracias. Gracias, de verdad. Lo aprecio. Me puso David el celular a cargar. Se me murió ahorita de camino aquí. Bueno, y les decía que no le sé mucho, pero David me ayuda un montón. Prácticamente él hace todo lo... Tecnológico. ¿Tecnológico? Bueno, David hace todo eso. Y yo la verdad nada más que le prendo la cámara. Y por favor, déjamelo en el mismo setting. Porque la verdad no sé ni qué onda. Hay como que más o menos ahí le voy moviendo, pero la verdad me da miedo. Más adelante les voy a platicar de dónde me viene ese miedo de tentar las cosas de tecnología, la verdad. Y lo otro que ya saben que ustedes vieron cuando lo encontré fue este carrito. Pues no lo puedo abrir ahorita porque estoy en un espacio pequeño. Por él pagamos $6.99. ¿Qué dice? Fierce. ¡Ja, ja! El carrito Fierce. Este, y por él me lo encontré en Amazon por $50 dólares. Entonces, por $6.99 estuvo regalado. De ahí en delante agarramos otras cositas. Ya saben, cositas así pequeñas. La chamarrita de Dania. Este, agarré unos lentes. Agarré un sombrerito negro. Y este es el sombrerito. Si mal no recuerdo, por él pagamos $5.99. Y estoy encantada. La Dania también está enamorada de él. Lo que me gustó muchísimo es el contraste de esto. Totalmente negro. Y estas flores que se ve que alguien se las pegó. Bueno, claro, verdad. No nacieron ahí. Pero es como un recorte. No sé. Me encantó el contraste negro y rojo. Está súper bonito. Y bueno, es todo. Mañana les voy a mostrar dónde estamos estacionados. Íbamos rumbo ahorita a un lugar acá adelante donde hay unas cascadas, ¿verdad? Sí, unas cascadas bien bonitas. Bien bonitas, mi amor. Pero bien difíciles de llegar en la noche con Eblina y la Lidia gritando. Ay, no estaba gritando así. No, no, no. Cuando me asusto, no me suelto gritando. No hago eso. ¿Me quedo? Qué mentiroso eres. Diles que es mentiroso. Gancho al hígado. Gancho. Un gancho al hígado. Ahí queda el David. ¿Sabes dónde está toda esta grasa? No importa. Ahorita nomás te gancho. A ver, Lidia. ¿Qué? ¿Dónde está el hígado? Yo me imagino, ¿eh? Está por aquí. ¿Sí? No sé. El hígado, a ver, creo que sí está debajo, arriba del páncreas. Con que te ponche un pulmón. O aquí se los riñones, ¿qué no? Si te poncho el riñón. Oye, ¿y tú crees que no tengo brazos ni piernas, verdad? Y cuando estés dormido, ¿tú crees dormido como piedra, David? Así, le poncho el riñón. Ay. Ya, 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 ya. Bueno, en otras noticias, menos salvajes, menos violentas, mañana vamos a disfrutar un clima de 77, lo más alto. ¿A poco? Y hoy va a bajar la noche hasta 57. Oh, qué súper bien, qué rico, la verdad. Oigan, hace rato, Abby, mi hermana me mandó una foto de que el miércoles me dijo, fue un hermoso placer haberte conocido. El miércoles ya no voy a existir. Y me mandó una foto que decía que va a estar a 1,003 en Phoenix. Yo creo que los del forecast se equivocaron. Y en vez de escribir 103, escribieron 1,003. Y me decía, Dios, que no sé qué, yo, ja, ja, ja. Y me decía, ya no voy a existir, pequeño ratón. Y yo estaba carcajadas. No puedo ver mucho el celular mientras vamos manejando porque me mareo. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero voy tratando de ver y, oh, oh. Entonces, dejo de usar el celular. También hace rato platiqué con Mari un ratito y le dije, Mari, al rato te escribo porque vamos por una manejando. Y son puras curvas y yo, de verdad, nomás digo así, ya quería vomitar. O sea, y le digo al David, hace rato ya no venía hablando yo, nomás venía callada con los ojotes y orando, no les voy a mentir. Encomendándome. Y te estabas enojando también. Pues sí, David. Y ese que nos echa las luces. Hazte para allá, trailer. Venías peleando hasta con la familia que se cruzó. Es que yo le dije a David desde un principio, David, no, no pares ahorita en el mar. Vámonos, vámonos, porque se va a poner. Pero van a ver las tomas. Mira, cállate. Miren esas tomas tan hermosas. Miren nada más la ballena que tirando. ¿La alcanzaste a captar? No sé, la verdad. Ojalá que sí. Ya les platicaste que hubiera una señora dando un video marrón. Ah, sí, creo que sí. Sí, les dije que venía corriendo y que te dijo, ¿no? Una ballena. A will, a will. Bueno, y resulta que me venía irritando porque yo ya le había dicho a David, David, no me gusta que manejemos de noche. Si ustedes leen los blogs de todos los viajeros, si leen o ven videos, todo mundo les dice la misma cosa. No viajen de noche porque es más difícil. Digamos que llegan a necesitar una grúa. Esa grúa les va a cobrar el doble, el triple de lo que les cobraría de día porque casi nadie va a ir a esa hora. Además, hay más chanzas de que un carro de día los pueda ver si viene subiendo la montaña. Y nos agarró completamente la neblina. Había áreas, mañana les voy a enseñar, que decía que a 20 millas por hora le podía dar uno. Y eran unas curvas cerradas horribles. Y hasta había un letrero que decía, the road narrows. O sea que la calle se va a hacer hasta más pequeña. Y le digo al David, ¿qué? Dice que yo ya veníamos en calle pequeña. Pero no, sí, súper, súper. Apenas iba así el David. Y por obvio, llegó el momento en que ya no estaba hablando, nada más estaba orando, encomendándome, Dios mío. A lo mejor ahorita voy a ir a tus brazos hermosos. Recibeme, por favor. Por favor, recibeme. Este, porque llega el momento donde, oh, Dios de mi vida. Y otra cosa, dice el David. Sí, venía peleando con la gente porque, para empezar, pues vamos en una calle pequeña. Segundo, los de atrás con las luces otras, pum. Y está bien, entiendo que no pueden ver. Pero ya los de enfrente. Y David hubo una o dos veces que les flashó las luces como bájale a la luz. No, como burros. Así, las luces otras, pum, a todo lo que daban. Y ha habido veces que David también, ah, David les dice, ah, sí, no la vas a bajar. Y pum, se la sube David también. Pero le he dicho a David, no, David, no hagas eso. Porque mi papá ha dicho esto antes. En lugar de ser un ciego, ahora son dos. Entonces, cuando eso les llegue a pasar, no traten de, ah, ah, no se asusten. Todo lo que tienen que hacer es, cuando vayan manejando, ustedes sigan su línea derecha. Ustedes empiecen a enfocar su vista y a darle más lento y a ver a la línea derecha. No traten de seguir al carro de enfrente o nada. Hagan eso. Y les prometo que nunca van a chocar. Y espero que haya línea, eh. Si no llega a ver, pues, ah, se van a ir por un barranco. Y bueno, por eso era que venía con los pelos de punta. Gracias al Eterno ya nos pudimos estacionar. Aquí afuera hay otras, una, dos, tres, otras tres venecitas. Este, lo pusieron a dormir. Miren lo que la Daniel Samuel está haciendo. Taparon a David y luego lo están meciendo y le ponen música de bebé, como de cuna. Y bueno, ya me voy con ellos así completamente a solas. Gracias por habernos acompañado. Si el Eterno quiere, nos vemos mañana. Pónganse su traje de baño que vamos a pasar por ustedes temprano para irnos a la cascada, ¿ok? Ahora sí, nos vemos en el próximo video. And toodolo, my friends, toodolo.